Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Toluca Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo Dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Toluca Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de Chivas o al equipo de Toluca Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video ¿Cómo están cracks? Como ya se los mencioné Las Chivas buscarán aprovechar su localía cuando reciban en cancha del Estadio Acron al equipo de Toluca Amigos presten atención y anoten ya que este partido se jugará el día domingo 17 de octubre A las 5 pm hora del tiempo del centro de México Rápidamente las Chivas vienen de perder el clásico tapatío la jornada pasada Cuando fueron derrotados por el Atlas Así es amigos tristemente el equipo de Chivas salió de la zona de repesca Y actualmente se encuentra en la posición número 14 con 14 puntos Vaya que le surge un triunfo Por otra parte tenemos al equipo de Toluca los Diablos Vaya que andan bastante bien Vienen de empatar a uno la jornada pasada ante el Querétaro Y actualmente se encuentran en la tercera posición de la tabla general con 21 puntos Ahora buscarán sorprender al equipo de Chivas Y bueno amigos el partido entre Chivas y Toluca lo podrá seguir por la señal en vivo de Y si te ve por el canal de aficionados Ojo también se podrá ver por la plataforma de Blim En el apartado de televisión en vivo en el canal de aficionados Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video